Hay personas que al verme me paran Llego tarde a la cita esta vez Cuando llegue no sé cómo haré Para no parecerte muy rara Mi niño misma, mi amante paciente Me entiendes de bravos, por lo más Quiero intentarte y te haga silueta de papel No te quiero comentar Que yo quiero encontrarme en tus ojos Que me ganes y puedas perderme Que me queden algunos antojos Que me dejes ahora al pensarte Y me crezca pintándote en rojo Que me hables de vida y presienta Quiero a ti para vivirla contigo Que me toques la cara y me mueras Cada vez que me harás bien vestido Alguien que sepa frenar en él Alguien que sepa que viene fuerte Que me cuente lo que yo no sé Y me deje mi tiempo después Para así yo abrazarte sin verte Mi niño misma, mi amante paciente Me entiendes de bravos, por lo más Que lo intente y te haga silueta de papel No te puedo comerte Que yo quiero encontrarme en tus ojos Que me ganes y puedas perderme Que me queden algunos antojos Que me dejes ahora al pensarte Y me deje a pintándote en rojo Que me hables de vida y presienta Quiero a ti para vivirla contigo Que me toques la cara y me mueras Cada vez que te hagan aquí el destino Que yo quiero encontrarme en tus ojos Que me ganes y puedas perderme Que me ganes y puedas perderme Que me ganes y puedas perderme